La banda mexicana Maná recibió el Grammy Latino a persona del año en una gala en Las Vegas con mucha música y estrellas, donde su «Bendita Luz» fue celebrada en víspera de la entrega de los gramófonos dorados este jueves. La Academia Latina de la Grabación homenajeó con cerca de una veintena de artistas y agrupaciones la trayectoria del legendario grupo, autor de éxitos como «Amor Clandestino», «Oye mi amor», «Labios compartidos», «Vivir sin aire», «Día mi verdad», entre muchísimos otros. Puedes leer «AML» o «En el Table Dance». Hasta aquí llegó la cuarta transformación, recordamos nuestros inicios, en una furgoneta, todos allí, a veces ahí dormíamos con amplificadores, guitarras, todo. Y ahora dices «Bueno», «A Person of the Year», «Persona del Año», «No ha sido malo», dijo el vocalista F. Ger Olvera en la alfombra roja. La icónica banda de rock pop nació en Guadalajara en 1987 de la mano de Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Ballín y el bajista Juan Calleros y desde entonces han hecho historia. Para celebrarlo, Pepe Aguilar, Pablo Alborán, Enrique Bumburi, Gilberto Santa Rosa y Sebastián Yatra subieron a la tarima para cantarles en una emotiva ceremonia no televisada. Además, según la Academia participaron José María Cano acompañado por su hijo Dani, el mariachi y sol de México de José Hernández, Iza, Beatriz Luengo, Ara Malikian, La Marisol, Betusta Morla, Orianti, Messier Perine, Piso 21 y Draco Rosa. Maná, uno de los conjuntos musicales latinos más exitosos de todos los tiempos, logró 256 discos de platino y 133 de oro, así como más de 48 hits número uno a nivel mundial. Tiene seis Grammy latinos y cuatro anglófonos, es una banda icónica con profunda conciencia social y ambiental que ha creado composiciones cautivadoras y vibrantes durante más de tres décadas, dijo Gabriela Baroa Jr., presidente de la Academia, y al anunciar el galardón en septiembre. Celebridades, fusionando principalmente sonidos del funk, reggae, skate, bolero y un espectro de ritmos latinos mezclados con el rock más puro, Maná ha creado verdaderos himnos musicales. La Academia dijo que esta es la primera vez que una banda recibe el reconocimiento, persona del año, que ya obtuvieron Alejandro Sanz, Marc Anthony, Miguel Bosé, Roberto Carlos Plácido Domingo, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, Ricky Martín, Carlos Santana, Joan Manuel Serrat, Shakira y Caetano Veloso, entre otros. Gracias por ver el video.